Y aquí Gallo, aquí Te vamos a hacer Gallo Junto con tus pinches pollos Hola que tal, ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levanse Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel Me agarraron Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pídanla la super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero a un lado de la arena Que le disfrútala Hola que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad de venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar Que tal amigos, habla Rayman El hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante Que se llama el asadero cabrones Aquí hay de todo Delirios, Torina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman cabrón La número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El asadero afuera de la GDL Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo el Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero Sebastián Allende, número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden, su amigo el Colorado Los invita Gracias por ver el video Gracias por ver el video